Hola. En este video les mostraré un código para desbloquear la clave que te permite capturar a los 3 Reyes, en Pokémon Blanco 2 y Negro 2. Esto es posible después de pasarte la Liga Pokémon. Normalmente para desbloquear esta clave, se debe transferir los datos de la edición opuesta a la que estés jugando, después de capturar a Reyes Rock. Pero para los que no puedan hacerlo de la manera original porque juegas en emulador como yo, para eso es este video. Primero, deberemos ir a las ruinas subterráneas, para ir a capturar a Reyes Rock. Solo es accesible por el túnel Yakon, desde Ciudad Frallenza. Necesitas a un Pokémon con el movimiento Fuerza, y Surf. ¡Suscríbete al canal! Una vez allí, deberemos estar desde el centro del círculo que está frente a la puerta que abre el paso para encontrar a los Regis. Luego debes hacer los siguientes pasos mientras seleccionas el botón A, mirando hacia abajo, para activar un interruptor oculto. Debes dar 6 pasos hacia abajo. Y luego 9 pasos a la derecha. Tras eso, se podrá desbloquear la sala de Reyes Rock. Tras eso, se podrá desbloquear la sala de Reyes Rock. Tras haber capturado a Reyes Rock, se desbloqueará una clave del Nexo Tecelia. En Pokémon Negro 2, se desbloqueará la clave Hierro, la cual te permite capturar a Reyes Teel. En Pokémon Blanco 2, se desbloqueará la clave Iceberg, la cual te permite capturar a Reyes. Por otro lado, en Pokémon Negro 2, podemos ver que la clave Iceberg está bloqueada, que es para conseguir a Reyes, y en Pokémon Blanco 2, la clave Hierro está bloqueada, que es para conseguir a Reyes Teel. En este caso, voy a usar un chat para desbloquear la clave, primero guarda la partida. El chat es tanto para emulador de computadora, y Android, en mi caso, Drastic. Mientras puedas poner los trucos en el emulador que tengas, puede que te vaya a funcionar. El chat está en la descripción del video. Si es en computadora lo puedes copiar desde la descripción, pero si es en celular, en la descripción les dejo un archivo de texto que puedes descargar por Mediafire, para que lo copies más fácil. Ya descargado, le das en abrir. Presionas la pantalla, le das en todo, y lo copias. Luego debes ir a la parte en donde puedas poner los trucos en el emulador. Hay que presionar la pantalla, y le das en pegar. Ya puesto, lo activas, y lo guardas. Reinicia la partida para ir al menú principal. En la pantalla de inicio, ve a la opción de Nexo Teselia. Ve a la opción del sistema clave. Configuración clave. Ve a la opción de puerta secreta. Y como puedes ver, la opción de la sala iceberg está desbloqueada. Con esto podrás acceder a la sala iceberg desde la puerta secreta de las ruinas subterráneas. Al seleccionar la sala iceberg, la partida se guardará automáticamente. Luego salta para salir apretando repetidas veces el botón B. Al usar el chat no solo desbloqueará esta opción, también las demás del sistema clave, como el del bosque blanco en Pokémon Negro 2, o Ciudad Negra en Pokémon Blanco 2. ¡Gracias! 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 Ahora, voy a hacerlo con Registil. Guardamos la partida. Reiniciamos el juego. De nuevo en la opción del nexo Teselia. Al sistema clave. Configuración clave. Y en puerta secreta. Selecciona la sala hierro. Con esto podrás acceder a la sala donde se encuentra Registil. Al seleccionar la sala, la partida se guardará automáticamente. Luego salta para salir apretando repetidas veces el botón B. ¡Gracias! La sala de acuación. Esperamos la parte. Cabo de acuación. Acuércata, la pantalla de acuación. Acuércate bien en el centro. ¡Gracias! 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 Ya con los 3 Regis, puedes ir por Regisigas. Para poder capturarlo, necesitas llevar a Regirock, Regisigas y Registeel en el equipo. Y hay que ir al monte Tuerca, por el túnel Yacón, en Ciudad Frayensa. Necesitas llevar a un Pokémon con el movimiento fuerza. En la sala de la Roca Helada, hay una entrada a una cueva, donde se encontrará Regisigas. Regisigas y Regisigas Regisigas.